El juzgado penal de Golfito dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Atencio López de 62 años, mientras que a su hija de apellidos Atencio Concepción de 36 años le colocaron un brazalete electrónico en su pierna. Además, no podrá salir del país y tiene que firmar cada 15 días. Estas personas estarían vinculadas al transporte de cocaína. La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública capturó al padre y a su hija como sospechosos del delito de tráfico de drogas. Este hecho se dio en el kilómetro 35 en Golfito, aquí en la zona sur de nuestro país. Agentes de la PSD detectaron un vehículo, razón por la cual al revisarlo descubrieron en un compartimiento oculto en la parte trasera del automotor, lugar en el que se encontraba la droga que fue decomisada. La revisión que hicieron los agentes de la PSD los llevaron a contabilizar 44 paquetes, cada uno de ellos con un peso aproximado a un kilogramo de cocaína. Además de dicha carga de droga, los oficiales también decomisaron 19 mil colones, 300 dólares y el carro donde viajaban los detenidos.